bueno bueno gente iniciamos lo que es el directo justamente este directo es para dar con los ganadores de toda la gente que me sigue pues básicamente tenemos aquí lo que es a ver vamos a ver 3 6 9 12 15 18 21 24 26 seguidores de las cuales he copiado sus nick y le trasladado lo que es acá donde estamos aquí en la web de sorteados y he apuntado todo más o menos como están escritos y ahora vamos a darle lo que es en sortear porque solamente habrá 3 ganadores entonces le damos de una vez porque este este directo va a ser recontra corto y le damos a la una a la dos y a las tres a ver vamos a ver quién es quién es el primer ganador a rayos me confundí listo ahora sí el primer ganador es fernando 53 74 09 ok ahora vamos por el segundo vamos a ver el segundo es saiki games 7 y ahora vamos por el último omen 373 pues básicamente esos son los ganadores de los 25 participantes ahora les estaré escribiendo por vía twitch aquí logrará lo que en susurrar ahora vamos vamos a ir lo que es a escribir a los ganadores primero sería fernando 53 74 09 vamos a ver está acá justamente vamos a susurrar le le decimos hola bróder manda y d para recargar 100 diamantes y ganas que ganaste del sorteo listo a ver a ver copiamos para todos lo mismo copiar bueno a fernando ya le enviamos ahora vamos por saiki games está aquí susurrar y lo enviamos y ya está y el último sería omen 373 justamente está aquí también copiamos y pegamos y ya está pues básicamente esperaremos hasta el día de mañana que me envíen sus respectivos id y si no se acumula para el siguiente sorteo bueno gente ya sabe más o menos cómo ha funcionado este evento no se olviden de seguirme darle like y nos vemos hasta la próxima a la morrraza y y y y y y y y